Es la prosa y la elegancia del cantar tunantero, en la voz de Soledad Cárdenas. Tesoro, Tesoro Huanca, con cariño para todo el Perú. ¡Qué linda la fiesta, andala tu nalzada! ¡Alegría, fonte de venero! En honor a San Fabián y San Sebastián, fiesta grande en Villaulio Cauca. ¡Qué linda la fiesta, andala tu nalzada! ¡Alegría, fonte de venero! En honor a San Fabián y San Sebastián, fiesta grande en Villaulio Cauca. ¡Qué hermosas las cuadrillas de las instituciones! ¡Ay, compas de grandes orquestas! ¡Se arrochan en rellencias! ¡Pasito, tú nalzada! ¡Patrimonio cultural saúca! ¡Qué linda la fiesta, andala tu nalzada! ¡Alegría, fiesta grande en Villaulio Cauca! ¡Qué hermosas las cuadrillas de las instituciones! Hay popas de grandes orquestas, se arrochan en elegancia, pasito tu cantero, patrimonio, cultura y pausa. Bailando cada quien con su estilo propio, alma, corazón y gallardía. El tunantero, argentino y chuto, irle infaltable, María Pichana. Bailando cada quien con su estilo propio, alma, corazón y gallardía. La caujinita, Juanquita y Guatrila, juntos bailan la tina y traga. Así bailan Laureano Guamán y esposa Policarta Pari. Y nos vamos a Puno, Julio Quisbe y esposa Sara Porras. ¡Juría, juría, esposas, esposas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!